Concejal Ferrao, ¿puede contarnos cuál ha sido el proyecto que usted ha presentado y ha hecho un pedido de informes? ¿Dónde tiene origen este pedido de informes? Bueno, hay dos pedidos de informes con respecto a dos obras que se están realizando en Tortuguitas. Una es la calle Puerto Rico, que son aproximadamente 10 cuadras, y según el anuncio del cartel, dice también que tiene que ver con el leidálico. Ahora, esta obra comenzó en octubre del año pasado, son nada más que 10 cuadras. Dos cosas preocupan, o tres, o unas cuantas, mejor dicho. Pero una de las primeras, que es la que perjudica al vecino directamente, es que no consiguieron hacer una calle alternativa, cuando se ponen estas cosas, donde hay una calle de mucho tránsito, siempre tiene que haber una calle alternativa en condiciones, cosa que entre los colectivos no hay esa calle alternativa. Y como no conocemos el pliego de licitación, si es que fue a licitación, porque en el pedido está también si se llamó a licitación. Y si se llamó a licitación, los técnicos, según la ley orgánica, los técnicos de la municipalidad los tienen que preparar. Si no tiene, tiene que contratar técnicos que estén a la altura de la obra. Entonces, eso es lo extraño, que los técnicos de la municipalidad, si es que los hubo, si es que se hizo este estudio, no hayan previsto la calle alternativa. Porque es un lugar, un barrio, donde son de gente trabajadora, toda gente trabajadora, toda absolutamente muy trabajadora, que salen a la mañana temprano, que en esas calles por donde se devía el colectivo, hay barro, hay un montón de veces cuando llueve la lluvia, cuando hace calor el sol, y a veces un día pasa por una calle y otro día, el otro día nadie sabe por dónde pasa o dónde lo deja. Estas son unas cosas que perjudican directamente al vecino y que no tienen fecha de finalización. O sea, nadie sabe cuando terminan, sufren, esta incomodidad que tiene que ver con la obra en sí misma, que es así. Otra cosa que nosotros hemos visto en la obra en sí es que no hay ningún tipo de señalamiento. O sea, si un vecino o cualquiera viene en auto por el lugar, no hay una flecha, algo que le indique por dónde dirigirse. Claro, bueno, eso es porque no está planificado. Es decir, arreglártela como pueda. Esa es otra de las cosas que no están previstos. Además de la seguridad. Además de la seguridad, porque también hay lugares que son muy jodidos, que no pasa mucha gente, entonces también tiene que ver con la inseguridad que puede llegar a tener el vecino que viene a trabajar, el que cobra el sueldo, es decir, o la señora que va a trabajar, que cobra todos los días, el celular, bueno, un montón de cosas que corren peligro. Bueno, también, por supuesto, el peligro que alguien te golpee. Usted habló en la sesión de que no se estaría respetando la carta orgánica y que se estarían faltando los deberes de funcionarios públicos. ¿Puede contarnos por qué? Sí, hay la ley orgánica, es una ley que rigen todos los municipios, que rigen por la ley orgánica de la provincia de Buenos Aires, es una ley provincial, que dice que las estructuras urbanas, en especial las de pavimentación, repavimentación, cerco, veredas, cerramiento, agua, corriente, iluminación, electrificación, provisión de gas, de redes telefónicas, todo esto tiene que tener la declaración de utilidad pública. Hay otra parte que dice, se considerará que las obras de infraestructura cuenten con declaración de utilidad pública, cuando estén incluidos expresamente en planes integrales de desarrollo urbano, aprobados por ordenanza. Este es cuando hay un plan integral. Pero estas calles no están integradas, no corresponden a un plan integral, según mi criterio, hasta que me manden, pero como votaron en contra, lo mandaron. Como se trate, dice después, cuando se trate de obras que no estén incluidas en los planes aludidos precedentemente, solo se podrá proceder a la pertinente declaración de utilidad pública mediante ordenanza, debidamente fundada. O sea que lo que estoy reclamando es esto. Es decir, el incumplimiento hasta ahora, porque usted estuvo acá en la sesión, ningún concejal de los 18 me pudo responder cosas que no corresponden, pero podría, como hacen otras veces que no corresponden, exhibir la declaración de utilidad pública. ¿Sí? Es decir, yo durante este año y medio, un poquito más, que estoy como concejal, nunca vi pasar por el Consejo Liberante la declaración de utilidad pública de esta obra, que es importante, es mucho dinero, y que en un lado tampoco, en esta estoy hablando de la de Puerto Rico, costan los carteles iniciación de obra, finalización de obra, monto, empresa, todo esto que exige la ley. Entonces, no me queda otra cosa que hacer un pedo de informe para darme por enterado porque me corresponde, porque tengo una responsabilidad, tengo una carga pública, si no, no hago. Entonces, este y otro reclamo también que es similar, ahora paso a lo de la calle directorio, desde Tierra del Fuego hasta Paso de los Andes, y hay otro tramo que también están haciendo que es misiones entre directorio y moreno, moreno entre misiones y olivos. Con este pasa lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, con la diferencia de que el municipio publicó el llamado licitación pública. Pero no se sabe quién es la empresa. ¿Cuál sería el objetivo de no publicar, en principio, estamos refiriéndonos a la obra más importante que tiene que ver con la calle Puerto Rico, que además se está haciendo un desagüe, si más no se tenga entendido, de no publicar, ¿cuál sería el objetivo, cuál sería el problema por el cual el Ejecutivo no publica? Bueno, yo no creo que sea por desconocimiento, yo creo que el intendente y su funcionario tienen la obligación de tener conocimiento de la ley orgánica, entonces uno se rige por la ley orgánica. Después lo otro, ¿por qué no? Uno puede llegar a pensar que hay cosas turbias. Hasta ahora que no me contestaron ni me mandaron a Chivo estos reclamos. O sea, lo oscurecieron más porque lo correcto era Chivo, exhibir ahí que no corresponde pero uno queda, ya se va por enterado quién es la empresa, que se fue declarado de utilidad pública, el monto, o sea, como en algunas cosas lo hicieron cuando mandaron al archivo algún informe pero ellos no informaron. No corresponde pero no informaron. Uno se da por este lado. Ahora, habla de esta muletilla constante que es eje de campaña, de hecho, de paso, con fondos municipales. Ahora, ¿cuáles son esos fondos? ¿Cuántos son esos fondos? El vecino ha pagado esto con su dinero porque en definitiva los fondos municipales son fondos públicos, fondos que ha pagado el pueblo en definitiva. ¿Y cómo se cuida estos fondos? Bueno, acá no se está cuidando o por lo menos no son transparentes y eso tenemos la obligación nosotros los concejales y más nosotros que somos opositores del Frente para la Victoria necesitamos llevar esta claridad al vecino. Nosotros tenemos que estar alerta, como decía Perón, y vigilante en cuanto a estas cosas. Entonces, bueno, uno está cumpliendo con la función con un con un gobierno municipal que lleva 17 años con un presidente del consejo que lleva 17 años y que hoy va primero en la lista. Esto es grave. Esto tiene que saber el vecino a quién va a votar. Es decir, acá el presidente Alberto Cobrero ustedes se van a encontrar con una boleta de con una boleta de de Carrivinó con un Alberto Cobrero en primer lugar. Ese es el que conduce el presidente que tampoco es transparente con con el presupuesto del consejo liberante. Hay muchas dudas con el consejo. Nosotros, por ejemplo, nos hemos pedido en reiteradas oportunidades aprovecho esta oportunidad para hacer la denuncia porque también la gente para que sepa quién va a votar si es que vota en este caso a Cobrero que es la lista de Carrivinó. Es un hombre que no tiene para nada transparencia absolutamente. Es un hombre oscuro tanto en su en su en su ayudar con los módulos que esos módulos se utilizan para contratar a algún profesional algún arquitecto o algún contador o algún abogado que necesitamos ese asesoramiento porque nosotros somos oposición. No contamos con las herramientas no contamos con nada absolutamente. Yo ahora hay una contradicción ¿no? Porque si más uno no tiene entendido el intendente constantemente plantea la cuestión del relato ¿sí? La cuestión del relato de que existe una inflación habla constantemente en contra de Moreno ¿sí? ¿no está paradójico que ese presupuesto del Consejo Liberante haya sido reducido? No, no fue reducido yo creo que no tiene transparencia hay casi 20 millones de presupuestos de un poquito más del Consejo Liberante que en realidad no sabemos no es claro nosotros aprobamos una una rendición de cuenta donde aparecen un montón de cosas que en realidad por ejemplo Viatico, Nasta que en realidad no sé prohíbe la ley orgánica por ejemplo Viatico ¿eh? Este otra de las cosas el abuso con esto hablo del Consejo y del Presidente del Consejo que reitero va primero en la lista de Consejales Cariños ojo a quien vota es decir los la gente que viene a cobrar ¿cómo que se dice? acá en el Consejo no sé que está en mi orden pero hay mucha gente que viene a cobrar acá que no es empleada que no no trabaja acá hay gente que es empleada acá y como no le gustó la cara lo mandaron yo conozco una señora que está en Tortuguita y que corresponde a la a la planta del Consejo del Liberante es decir hay una mala administración hay una mala administración de este Presidente que hoy va primero en la lista que le prende a Cariños con el primero en la lista ¿qué diría usted al vecino volviendo al tema que estamos tratando con respecto a la sobre cuándo lo va a terminar cuándo se va a terminar esto ¿qué mensaje le dejaría a usted al vecino del barrio del Callao y del barrio central de Tortuguitas en este caso de la otra obra? Bueno primero ahora hay que aprovechar este tiempo de elecciones para poder cambiar que es muy importante muy importante el Consejo Liberante de Malvina entonces hay que hay que aprovechar esta oportunidad que le da la democracia para producir el cambio es decir acá concejales de Tortuguitas que son dos y yo soy de Tortuguitas somos tres yo soy el Frente para la Vitoria pero nosotros dos son de Cariños que sea lo que sea cualquier proyecto cualquier reclamo que viene de Tortuguitas por ejemplo y así sucede en todas las localidades lo votan en contra usted vecino lo vota en contra o lo archiva lo archiva es lo mismo no le dan pelota en términos vulgares no le dan pelota entonces ¿qué pasa? esto no se entera usted señor vecino usted no sabe lo que pasa dentro del Consejo Liberante porque esta gente hace las sesiones a las nueve de la mañana hoy en un día muy frío ¿qué vecino puede asistir asistir a una reunión del Consejo Liberante donde puede estar usted vecino saber qué se trata qué se vota qué no usted puede participar pero la mayoría de la gente trabaja gracias a Dios entonces este Consejo Liberante los únicos que vienen a ser de Barra que sí digo Barra porque es así real son la gente de Carilino que intimida constantemente y a veces me temieron esto es el Consejo Liberante de Malvinas entonces es decir para que el vecino pueda participar y saber que es tan importante esta institución que es el Consejo Liberante de la Democracia hay que darle fuerza hay que darle vida hay que ponerle el lugar que le corresponde no que esté muerto y desconocido con semejante edificio hermoso pero en realidad los que están adentro que son mayoría los de Carilino no están a la altura de las circunstancias ellos están para proteger sea lo que sea yo les dije hoy esto puede derivar en una denuncia a la justicia es decir y los responsables son los concejales en este caso de Carilino que no supieron contestar y se hicieron cargo de algo que en realidad es muy grave por lo menos hasta ahora repito digo hasta ahora porque no tengo información yo y yo sé que no deben tener porque no buscaron evadieron lo central que era esto el cumplimiento del artículo 59 de la ley orgánica se evadieron se fueron por los lados no la obra está haciendo a ustedes no les viene nada bien si no hace porque no hace si no hace bueno vamos a hacer bien tanto la obra porque hay dudas también sobre la obra pero más preocupa este esto turbio que es el incumplimiento de la ley de la ley y que hay mucha mucha plata mucha mucha plata muchísimas gracias consejero para ¡Gracias!